Y el chiquito y vamos a ver con Santi, tiene dos extremos encaradores, profundos, rápidos como el Chucky. Te dejo, vamos adelante. Y el árbitro dice que arranquen ya los primeros 45 minutos. México contra la selección de Alemania, partidazo. Esa canción que se hizo tan famosa en 2018 cuando México venció a Alemania, Gibra. Sí, en el estadio Luskini, en Moscú, cuando México venció a Alemania 1 por 0, pero bueno, en esa que le pitaron te dejo. Ojo, viene Chiquito adentro, el área tocó atrás, Edson, le pegó a las manos de Marc André Ter Stegen. El primer disparo a puerta fue de México, Ricord Antonio, después de una presión alta de México. Muy buena presión y arriesgaron ellos y en la recuperación México tuvo la posibilidad de gol. Lamentablemente salió justo al medio. Justo al medio el disparo, Edson Alvarez, pelota que tiene Gundogan, tocando en corto, Gross. De nuevo para Gundogan, el capitán de la selección de Alemania. Chiquito que va de cerca, Gross otra vez tocando de primera intención, Gundogan. Venta con el trazo largo hacia la izquierda, Gossens que la baja. Intentando hacer la Virts, tocó para Gundogan. Mucho movimiento de la pelota de la selección de Alemania, cambio de juez hacia la derecha. Atención con esta Gallardo Esquilmarca. Y ojo que esta va a intentar encarar este Roy Zanet. Toca en corto, bien de servicio, Chua. Un Chua con la atajada prácticamente a quemarropa. Otro centro más. El balón que va hacia el punto penal acaba sacando Johan Vásquez como puede. Gundogan otra vez trabó con todo chiquito. Cuidado que puede venir la contralora para México. El Chimi Lozano, me encaró la marcación de Zule. Es mucho más rápido el chup. Fondo de la portería, aquí estamos viendo cómo penetran. Y me parece que Ochoa tiene una muy buena intervención. Aquí va a venir el centro de primera intención. Y sí, con el pie. Muy bien, Ochoa. La desvió a Ochoa. Y después en un contraataque México genera algo de peligro. Hay que estar muy atentos. Están defendiendo muy bien, pero... Hace presión de Chiquito. El balón que va hacia adelante, bien por Jorge Sánchez. Se la robó a Müller. Pica al frente, Uriel Antuna. Pero Rüdiger fue a trabar con todo. Jorge Sánchez, que no se achica, fue también a chocar. Habrá movimiento de mano. La va a poner en juego Jorge Sánchez. La pedía a Edson Álvarez. Solo también está Romo. Pero nadie más se bota como una opción. Más adelante la pedía a Santi. Juegan para Antuna. Era muy complicado que pudiera recibir el Uriel Antuna. Otra vez habrá lateral. Y van a buscar a Santi Jiménez. Y está encerrado en el tiro de esquina. Atención con Santi. Va contra Rüdiger. Buscando la zurda. Tiene que jugar hacia atrás. Antuna también intenta hacer el individual. Salió de Bills. Bien por Antuna. Atención con este corto. Santi le puede pegar. Santi, afuera. Pide un desvío de Marc André Ter Stegen. Le pegó de zurda a Santi Jiménez. De media vuelta. Prácticamente sin ver saca este disparo que pasa rozando el poste. A ver, ¿la tocó o no, Ricardo Antonio? No, no la toca. Pero qué buena jugada de Antuna. Tenemos dos jugadores por afuera. Sané va todas, de todas, todas a la izquierda. Y le va a pegar Sané. Cinco adentro del área. Cerrado el remate. Que se va apenas por un costado. Hubo un desvío en el cuerpo de Santi Jiménez. Así que habrá correr desde la derecha. Gossens ganó el primer palo. Sí, increíble. Que te rematen ahí. El primer palo tiene que ser. Hay dos jugadores mexicanos. Uno más cerrado y uno más abierto. Alcanza a conectar y desvía a Santi. Otro centro más. Cerra otra vez Leroy Sané. Centro cerrado. De nuevo, gol. Gol de Alemania. Antonio Rüdiger. A segundo palo le hicieron la misma. Al primer palo viene la peinada. El desorden defensivo atrás. Y ahí está Rüdiger. Finalmente el que consigue la anotación en una doble jugada. ¿Quién es el que no lo sigue? Increíble lo que nos sucede. Aquí está. Edson está marcando la Gossens al primer palo. Pero Gossens le acaba ganando el remate a Edson. La peinada. No, no, sí, pero en el segundo. A Romo es quien no persigue a alguien. Sí, Romo traía a Rüdiger. Seis a buscar el remate. Uno en la barrera nada más. Puso Marc-André Ter Stegen. Más el Gallardo. Servicio. A segundo palo. Santi. La mandó a la tribuna. La mandó a la tribuna. Estaba habilitado Santi Jiménez. Estas son las que no puede fallar. El gol y no la definió bien. Es que la agarra de bote pronto, mira. Porque entra de atrás perfecto y ahí la toca y se le eleva la pelota. Pero te digo algo, no es pretexto. Peláez tiene que ser gol este. Yo creo que sí, definitivamente. La agarra de bote pronto. Spirit se engancha. Sale la marca Edson Álvarez. Tocan para Thomas Müller que sale de su zona. Müller puede venir con el servicio. Atrás para Gundogan. Sanea segundo palo. Ya lo vieron. Atención, el remate. Ochoa. Van dando hacia un costado. Parecía fuera de lugar. El árbitro dice que estaba habilitado. La salida sí tiene que tener muy buena técnica de los jugadores. Porque arriesgan desde el arquero. Ojo. Fue el remate de Pascal Gross. Una posición larguísima. Iba afuera, sí. Viste Pascal Gross la zona que acaba pisando. Servicio que corta. Ahora sí. Bien la defensa. Santi Jiménez acaba rechazando. Gundogan. Birtz ahora otro centro. Más gol. Anulado. En posición adelantada para Thomas Müller. El servicio de parte de Birtz había sido maravilloso. Excelente. Ahí mira. Olía velocidad. Ojo con el contragolpe. Rudiger intentó con el Chucky. Chucky anticipa. Dos contra dos. Aunque ya van bajando los mediocampistas de Alemania. Chucky va a la izquierda. Chucky Lozano. Servicio al Tuna. Gol. 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 De México. Con el TNT estrena y por 13. Acaba haciendo algo. Gol por México. Gol que se transforma para reforzar con 50 árboles. Un gran esfuerzo para el cuidado de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Todo inicia desde atrás. Y después la pelea. El Chucky Lozano acaba fructificando. México. Empate 1 a 1. Es un madruguete. Una salida rápida. Ya lo habíamos mencionado. La velocidad, la profundidad que tienen estos dos jugadores. Los dos fueron por la pelota. Finalmente Rudiger trata de hacer un despeje. Le queda corto. Muy bien el Chucky con una gran actitud. La puntea. Cuidado. Un contraataque de México sería interesante. Birch Servicio. Yo jamás que es cortando. Acá casi recupera la selección mexicana. Pero termina ya la primera mitad. Los números 46 minutos. Ya se ven los dos. El equipo alemane. Sigue ahí. Los dos jugadores por afuera. Edson y Romo muy pendientes. Pues el hábito dice que arranquen ya los segundos 45 minutos. No, bueno. Oye Andrés. Adelante, adelante. También en la Liga de Naciones, digo, de la CONCACAF. Panamá va ganando 1-0 ante Guatemala. Y con eso el rival de México en la fecha FIFA de noviembre sería Honduras. Pero todavía falta partido en Panamá contra Guatemala. Los Honduras visita recíproca, ¿verdad? Es correcto. Para avanzar a la Copa América en Tuna. Servicio. Gol. Gol. Gol que se transforma para reforestar con 50 árboles. Un gran esfuerzo para el cuidado de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, México le dio la vuelta al partido 2-1. Hay que revisar la jugada desde Jorge Sánchez, la verdad. Va en diagonal, encarando hacia la portería. Y ve que su compañero Antuna, ante el cierre que hace el lateral, le deja la posibilidad para darse el Antuna. Antuna saca un gran centro y lo del chiquito acompañando a Santi en el área y anticipándose. Pero cada vez que entraba Ricardo Antonio, hacía algo muy positivo por la selección. Estos partidos le ha dado la confianza. El Jimmy Lozaro ha sido uno de los más importantes de todos. Y acá mete el gol que le está dando la vuelta a Marcador. Un jugador moderno, un jugador, ¿por qué digo moderno, versátil? Un jugador que lee, que llega, como bien dice Ricardo, dentro del área y anticipa por la estatura. Voy a decir, no puede cabecear, pero con una anticipación espectacular en central. ¿Y a dónde la clavó? Porque la clavó... Mira, Sané, el remate. Adentro del área va ganado otra vez Gossens Goretzka. Sánchez acaba tocando en corto para Azul entre liras. Fulcrook de primera hora, Musiala le va a dar la vuelta. Atención, cómo la arrastró Sané, servicio de Sané. Ochoa, contra remate, gol. Gol de Alemania, Fulcrook. Al segundo palo se encontró la pelota, le pega de pierna derecha. Después de Cochoa, ha hecho un atajadón. Sirvió de poco, porque el contra remate la mandó a guardar. Todo con el perfil para poder encarar. Mira cómo se lo lleva. Es decir, ahora no fue hacia adentro como generador. Ahora sí hizo el desequilibrio. Y claro, como entran los de México, entran también los alemanes. Había tres o cuatro en el área. Sí, mira, tres ahí y uno que entra por el otro sector. No sé si entró en la primera... Creo que sí, ¿verdad? Sí. Parecerá que sí. Ya tendremos que ver una otra repetición. Ahí están las modificaciones. Y Ricardo Antonio solo se ríe. Es que le habló por walkie talkie. Este domingo, ¿cómo has rayado? Estaba hablando con el radio. Sí, sí, sí. No, está bien. ¿Cómo has rayado? Estaba hablando con el radio, porque Jimmy le manda la indicación. Johan tocando para Montes. México que también quiere ir hacia adelante. Antuna que recibe pegado a la banda. Se la dejaron a Antuna y tiene que ser de tarjeta. Tiene que ser de tarjeta amarilla. No se puede perder este viernes. Vox Televisa. Por cierto, Gótez ha amonestado al Aijé. Esperan hasta siete adentro del área. Y acá lo puede ganar México. Atención, Chávez. Le pegó. Marc André Ter Stegen. No, primer palo salvando el disparo. Se animó a puerta. Marc André Ter Stegen se queda con el esférico. Cuidado con Sané. Minuto 77. Vean el pique. Pero Luis Gerardo, Chávez. Acaba recuperando esa pelota. Y después el balón que la Pelagoretska juega hacia adelante. Tocando hacia el frente alemana. Y que quiere hacer chiquito el balón. Hoffman también. Jorge Sánchez trababa. Córdoba puntea. Después acaba sacando Chávez. Pero había nadie hacia adelante. Recupera la pelota alemana con Rüdiger. Qué actitud de México. Hay que decirlo. Chávez cobró. Y Chávez fue el que recuperó. Es en esa barrida el despeje del arquero. Se están matando. ¿Dónde va? Mira Musiala. Sigue Musiala. La mandó por afuera. Se fue muy desviado el disparo de Musiala. Ahí está lo peligroso. Así que habrá saque de meta para México. Sí. Bueno, si salía de Goretzka se abre el panorama también. Edson. El árbitro dice que terminó el partido. La selección mexicana empató 2 a 2 contra Alemania. Empezó perdiendo. Le dio la vuelta. Y después Alemania reaccionó a menos de 5 minutos para empatar el juego. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.